¿Qué es el tanque de la periferia de la base? Para asentarse los tanques se crean vías de entrada de agua, sobre todo por el fallo de los revestimientos convencionales. Los problemas de corrosión o fugas pueden resultar en falta de contención, daño al medio ambiente, tiempos de parada y elevados costos. Las soluciones Belzona para tanques de almacenamiento son aplicadas tanto a tanques existentes como a nuevos. Se trata de un sistema verdaderamente preventivo. El material, en base acuosa, es seguro, simple de aplicar y se adhiere a cualquier sustrato rígido. Belzona incorpora una tela de refuerzo y proporciona un sellado flexible que se adhiere fuertemente tanto a la base de metal del tanque como al hormigón sobre el que éste se asienta. El sistema es microporoso y permite que el substrato respire y que la humedad atrapada salga al exterior. El agua permanece afuera, la corrosión se detiene y se evitan elevados costos de reemplazo. Saque partido a esta solución simple, fácil de usar y costo efectiva para sus tanques. Contacte hoy con su representante local Belzona para obtener mayor información. Gracias por ver el video.